Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver el brutal salario que pide el Kun Agüero por fichar, en este caso por el Barcelona. Vamos a ver cómo está el posible fichaje de Neymar, las renovaciones que va a cometer Laporta inmediatamente y una maravillosa noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad azulgrana, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le des a la campanita de notificaciones. Vamos antes de entrar ya chicos en lo último del posible fichaje de Neymar, a hablar de una maravillosa noticia de Leo Messi, La Comebol Confederación Sudamericana de Fútbol consiguió que la farmacéutica china Sinovay les donara 50.000 dosis de vacunas contra el COVID, que serán destinadas a las primeras categorías del fútbol sudamericano, tanto masculinas como femeninas. En las negociaciones para conseguir esas dosis, el jugador del Barça, Leo Messi, se ha convertido en un inesperado aliado. Las negociaciones para conseguir las vacunas se desarrollaron por videoconferencia y tomaron un impulso definitivo, después de que Alejandro Domínguez, presidente de la Comebol, y Gonzalo Belloso, secretario general adjunto, se desplazaron hasta Uruguay para reunirse con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Domínguez y Belloso transmitieron al máximo mandatario uruguayo sus intenciones de comprar vacunas para los jugadores, y Lacalle hizo de intermediario y propició los primeros contactos con la empresa china. Tal y como cuenta el diario La Nación, en una de esas reuniones con los empresarios asiáticos, los dirigentes de Comebol percibieron la enorme admiración que tenían por Messi. Fue entonces cuando Domínguez encargó a Belloso que consiguiera algún regalo relacionado con Messi para los empresarios chinos. Belloso, ex delantero de Rosario Central, equipo con el que se formó Ángel Di María, se puso en contacto con el futbolista del Paris Saint Germain para que hablara con Messi. El futbolista del Barcelona aceptó la petición, y desde Barcelona salieron tres camisetas firmadas por Messi con destino a China. La Nación desveló que sus destinatarios fueron tres ejecutivos de Sinovac, Biotech, Benning Meng, Kevin Zhang y Jack Tang, de desarrollo de marketing internacional. Y es que así contaron a La Nación, fuentes de la Comebol. Desde el principio, tanto Di María como Lionel Messi estuvieron de acuerdo con ayudarnos. Les dijimos para qué eran las camisetas y al toque le dijeron que sí. Los chinos estaban encantados. Así como decimos lo contaron. Sus destinatarios serán futbolistas, entrenadores, preparadores físicos y ayudantes de todos los equipos de las primeras categorías sudamericanas. Se estima que habrá entre 65 y 70 vacunas por equipo. Y es que aquí podéis ver el tuit de Gonzalo Belloso con las camisetas de Messi firmadas para los empresarios chinos. Maravillosa noticia, por tanto, del crack azulgrana. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último sobre el posible fichaje de Neymar por el Barça. El PSG ya ha pasado la resaca tras certificar el martes su pase a las semifinales de la Champions League. Los parisinos ya están centrados en lo que está por llegar y en cerrar la planificación de la próxima temporada. Uno de los asuntos pendientes que tienen los galos es cerrar la renovación de Neymar, que termina contrato en 2022 y por ahora se ha negado a ampliar esa vinculación. El brasileño está negociando con los franceses desde hace meses. E incluso se comenta que el acuerdo entre ambas partes está pactado. Sin embargo, aún no hay nada cerrado y el jugador está haciendo esperar a sus jefes. Se dice que está haciendo tiempo hasta ver qué decide hacer Leo Messi con el que quiere jugar el curso que viene. Si el argentino se quedara en el Barcelona, puede que el paulista intentara salir de París para jugar con él. Por este motivo, el PSG tiene prisa por asegurarse la continuidad del crack que fue decisivo en la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Para conseguirlo, Nasser Alkelaifi, presidente del club, está intensificando las negociaciones con él con el fin de cerrar su renovación lo antes posible. De hecho, el máximo mandatario del equipo francés incluso ha puesto un plazo para zanjar este tema de una vez por todas. El qatarí quiere que Neymar renueve antes de jugar la ida de las semifinales contra el City. El partido está fijado el 28 de abril, por lo que el objetivo es anunciar el acuerdo antes de esa fecha. El brasileño va a ser fundamental para que los galos pasen a la gran final y el club quiere que esté lo más relajado posible. Aclarar por fin su futuro sería clave para lograr esto y por eso están metiendo presión. La oferta que le presentará el PSG a la estrella de Sao Paulo ya está cerrada y es sorprendente. El salario que le ofrecerá será el mismo que ahora por la situación económica del conjunto parecido tras la pandemia. Seguirá cobrando unos 36 millones de euros, pero la novedad está en que renovaría hasta el año 2027. Por lo que se iría del Parque de los Príncipes con 35 años. El club intentaría compensar el hecho de no ganar más dinero ofreciéndole más años. Los equipos grandes nunca hacen ampliaciones tan largas a jugadores que rondan la treintena. Los clubes suelen protegerse haciendo propuestas hasta los 32 o los 33 años para no hipotecarse. Sin embargo, el PSG tiene tan claro que quiere renovar cuanto antes a Neymar, que tiene ya 29, que está dispuesto a todo. Habrá que ver cuál es la respuesta del futbolista que está meditando una decisión que marcará su carrera. Por tanto, desde París le han dado hasta el día 28 de abril para renovar a Neymar Jr. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, antes de entrar en las renovaciones que va a cometer Laporta, en la brutalidad que pide Sergio Alcuna Güero para fichar por el Barcelona. Todo hace indicar que uno de los grandes animadores del mercado estival de traspasos va a ser un Sergio Agüero que pondrá fin a su periplo en el Manchester City al concluir este curso. Es por ello que, evidentemente, pretendientes no le van a faltar al que fuera Ariete del Atlético de Madrid. El internacional con Argentina dispondría de la oportunidad de volver a nuestra liga, dado que aparece como una alternativa a coste cero para la parcela ofensiva del Barcelona. Sin embargo, apunta la gacheta de los por, las pretensiones económicas del Kun ascenderían hasta la friolera de los 12 millones de euros por campaña. Unas exigencias difíciles de asumir en los tiempos que corren, especialmente a raíz de los efectos provocados por el coronavirus. Agüero, que también se encuentra en la agenda de Juventus de Turín, PSG, Chelsea y Leeds, pretende negociar de forma óptima su futuro al poseer la carta de libertad, por tanto, 12 millones de euros, es lo que pide Sergio Agüero por temporada. Vamos a acabar hablando, chicos, de las próximas renovaciones en Can Barça. La llegada de la nueva directiva supone un evidente soplo de aire fresco al equipo. Un gigante dormido que en las últimas temporadas no ha alcanzado su mejor nivel, pero que cuenta con los mimbres para poder regresar por la vía rápida a lo más alto del fútbol mundial. Serán importantes los refuerzos y mucho, pero aún más clave resulta mantener los miembros que aportan aptitudes interesantes al primer equipo laurana. Un conjunto no se compone única y exclusivamente de estrellas, también son necesarias figuras que no acaparen tantos minutos, que no brillen por sí mismas, que no sean tan resaltables a nivel mediático, pero que aporten, que trabajen en la sombra, que sumen, que unan, que cumplan y que rindan sin más. Este es el caso indudable de dos integrantes del plantel que actualmente dirige Koeman, como son Sergi Roberto y Ricky Puig, que ya cerraron sus respectivas renovaciones con el Barça. Asimismo lo ha confirmado Fabrizio Romano, referente indiscutible en la información relacionada con los fichajes y los rumores de traspasos, que ha informado acerca de los términos del acuerdo entre los jugadores y el club culé. En el caso de Sergi Roberto, el centrocampista con alma de lateral ampliará su vinculación contractual dos temporadas más, aunque este es el acuerdo que aún no se ha cerrado. Para Ricky Puig, igual que sucede con Oscar Mingueza, el contrato que le une al Barça se amplía hasta junio de 2023, disipando así todos los rumores que se habían establecido en torno a la posible salida de una de las mayores joyas de la historia reciente del FC Barcelona. Por tanto, esto es lo que asegura Fabrizio Romano, Sergi Roberto hasta 2024 y Ricky Puig hasta 2023. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!